La votura contra el ministro de Salud, Hernán Condori, va tomando cada día más fuerza. La moción fue presentada oficialmente con el respaldo de 33 congresistas. A ellos se sumarán los 24 votos de Fuerza Popular, llegando así a 57 adhesiones a la iniciativa. Sin embargo, se espera que el resto de parlamentarios de Renovación Popular y Alianza para el Progreso, que no pudieron firmar la moción, también se sumen, con lo que superarían los 66 votos necesarios para aprobar la censura. Desde el Colegio Médico ratificaron su posición contraria a la gestión de Hernán Condori. Era una persona que desde el inicio tenía antecedentes no éticos, por eso tiene procesos éticos en Junín, ahora en Lima también, por el transporte de esa criatura en helicóptero, en ambulancia, todo un espectáculo. Yo creo que es necesario porque usted verá que las tasas de inmunizaciones son sumamente pobres en el país, hay un descenso significativo. Para el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, la gestión de Hernán Condori, no solo ha descuidado la vacunación contra la COVID-19, sino también contra otras enfermedades. No solamente estamos hablando de la vacuna de COVID, también las otras vacunas, los niños menores de 5 años, que los indicadores son los más pobres de muchísimos años, van a comenzar a aparecer enfermedades que ya habían desaparecido como polio, sarampión. Pero, ¿cuál debería ser el perfil del eventual nuevo ministro de Salud? El nuevo ministro debe ser un gestor, que tenga liderazgo, que convoque. En cambio, este ministro lo que ha hecho es el rechazo de la Federación Médica, de Sinanzón, de Sindicato de la Seguridad Social, el Colegio Médico, las sociedades científicas y la población en general. Por último, el Colegio Médico del Perú señaló que un nuevo ministro de Salud debe enfocarse en mejorar los recursos humanos del ministerio. En salud pública lo que tiene que mejorar son presupuestos estables, necesarios para cubrir las necesidades, tanto de vacunas, de medicinas, para el contrato de profesionales, enfermeras, porque si no tenemos recursos, por más vacunas que tengamos, se van a perder como ahora dos millones de dosis. Según la moción de censura, el ministro Hernán Condori carece de idoneidad para el cargo, pues promovía la denominada agua arracimada, que no tiene sustento científico, además de tener una investigación fiscal por corrupción en la red de salud de Chan Chamayo.